Bertolt Brecht afirmó, poeta y dramaturgo alemán, tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos, mejores o peores, era lo mismo, la bota que nos pisa es siempre la misma bota. Ya comprendéis lo que quiero decir, no cambiar de señores, sino no tener ninguno, y nosotros a Mayur decimos no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos, esto es lo que decimos. La votación que hoy se plantea tiene trampa, porque en la misma, se vote lo que se vote, siempre sale monarquía, siempre salen reyes, la baraja está trucada, solo tiene reyes, solo salen coronas de la misma. Y a Mayur no va a participar en esta farsa, es algo que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo, esto es lo que es, no participaremos en esta farsa. Monarquía, cámpora, gora, euskal e rías, catuta, gora, euskal e república.